La sede alterna fue anunciada por el propio Ricardo Monreal en redes sociales, ubicada a menos de 20 minutos de la Cámara de Diputados. Ya tenían todo listo para la sesión. Incluso los alrededores estaban blindados por policías de la Ciudad de México. En minutos, la puerta 6 de la Magdalena Michuca recibió a decenas de manifestantes. ¡Que no vale! ¡Se esconde! ¡Que estás el gran madero! ¡Monreal! ¡Mobarde y mentiroso! ¡Monreal! ¡Mon padre y mentiroso! ¡Claro loco ya nos van a escuchar! Estudiantes de la carrera de Derecho entraron al quite. ¿En dónde están? ¿En dónde están? Los diputados que nos iban a escuchar. ¡Somos estudiantes, no somos acarreados! ¡Somos estudiantes, no somos acarreados! Llegaron reclamando su derecho de audiencia. Intentaron dar portazo. ¡Mobarde, pobo! ¡Mobarde, pobo! ¡Mobarde, pobo! Y cerraron las vialidades aledañas a la puerta 6 de la Magdalena Michuca. ¡Sin poder judicial! ¡¿Quién te va a parar?! ¡Sin poder judicial! ¡¿Quién te va a parar?! 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 Tres veces en un mismo día nos han cerrado las puertas y por eso ahora, 5 de la tarde, después de que el diputado Ramírez Cuellar nos dijo que nos iba a recibir, ¡nos vamos! ¡Nos vamos de aquí! porque nosotros no vamos a seguir esperando a que ellos nos escuchen porque claramente no nos van a escuchar entonces mañana vamos a estar parados en el Senado Después de eso dejaron el bloqueo en manos de los trabajadores del Poder Judicial quienes tan solo se dedicaron a ser guardia ante la inminente decisión que se tomaría dentro de la sala de armas de la Magdalena Michuca Y así comenzó la sesión Por cierto, debido a las manifestaciones alrededor de la sala de armas en la Magdalena Michuca la Liga Americana Béisbol, hoy comenzaba la final, la llamada Serie del Rey se reprogramó iban a jugar los Sultanes de Monterrey contra los Diablos Rojos en el Estadio Jarpelu que está ahí, en la Magdalena Michuca está muy cerca de donde se instaló la Cámara de Diputados el primer juego de la final de la llamada Serie del Rey y bueno, pues dicen, se anuncia que el partido será mañana a las 7 de la noche si la reforma al Poder Judicial no dice otra cosa